Cuando la ula la florecía Te di mi tierno corazón Junto a la chacra Los ruiseñores son testigos De aquellas nuestras carencias Linda, lorenita Bajo la luna clara y de amor Junto al murmullo de los arroídos Llené mi alma pura y feliz Con la pasión de un sueño adorado Mira mía triste es el decirte Si el destino logra separarnos Te lo pido recuerda este canto Como adiós nostálgico y lejano Capaculal La chica sáctil Han manzón goyta gorgaiki Chabras ganditukú Chiru-chirúz pirri cuan ganchas Quisca tapas chau pi manta Ay guay chen isco Largaya bojinta Paiñay cual gus Un chinchas ch influential Chiru-chirúz他 ya guay chen isco Chiranj Biná quinta guagamgo Diga a mí, triste es el decirte, si el destino logra separarnos Te lo pido, recuerda este canto, como adiós, nostálgico y nejano Diga a mí, triste es el decirte, si el destino logra separarnos Te lo pido, recuerda este canto, como adiós, nostálgico y nejano Gracias